Análisis de personaje, Tenzin. No solo es quien nos da introducción a una nueva época con nuevos héroes por conocer, sino además quien tendrá el deber de enseñarle aire control al avatar a la vez que se enfrenta a problemas políticos, familiares e incluso personales. Un maestro aire de nivel completo que a lo largo de la serie demuestra la fuerza que emana de su personalidad, no solo por quienes son sus padres, ni tampoco solo por cuál es su tarea en el mundo, sino además por su propio carácter y su amplitud de recursos argumentales que tanto durante la emisión de la serie como en tiempos posteriores se ha ganado muchos fanáticos. Este personaje no es otro que Tenzin. Sean bienvenidos al videoanálisis de Legado Avatar. Comencemos. Pasada la épica introducción de serie y de la protagonista, Tenzin llega volando en su fiel visonte volador junto con su familia, un momento humorístico ameno que de inmediato conectó con la gran mayoría de fanáticos. Este momento es clave para que la audiencia enganche con él. Por un lado está la calidez y ternura que aporta a su familia y por otro la sorpresa de ver nuevos maestros aire. Sin contar al visonte, Ugi, que muchos al principio se confundieron. ¿Aquel era Apa? ¿De dónde había salido Ugi? La nostalgia estuvo a la orden del día, pero no por ello la escena olvida a su protagonista planteando el dilema episodico. Tenzin no puede quedarse a entrenar a la joven avatar en el aire control, ya que es uno de los líderes de Ciudad República. Esta gran metrópolis que Aang y Zuko fundaron muchos años atrás. Finalmente Tenzin se va y el episodio se torna un poco más oscuro. La calidez y comedia familiar ha dejado la serie, pero no por mucho tiempo ya que Kova decide seguir los pasos, o el vuelo mejor dicho, de su futuro maestro aire y viaja a enfrentar su destino. Hacia el final del episodio, si bien la nostalgia que aportan Tenzin y sus hijos ha vuelto, ésta se ha envuelto con la preocupación de la serie. Tenzin permitirá que la joven se quede con él o simplemente la mandará de vuelta a casa. Finalmente Tenzin decide que Kova permanezca allí para entrenarla, asegurándole que durante mucho tiempo ha intentado mantener el legado de su padre, el avatar Aang, pero que se ha dado cuenta de que de hecho el legado de Aang no es otro más que Kova. Esto es solo una minúscula pista de todo lo que se exploraría en el futuro con el buen Tenzin, pero por ahora nos centraremos en la primera temporada. Tenzin en el libro aire Tenzin es presentado como el último maestro de la joven nueva avatar, mezclando en un personaje, comedia, seriedad y gran poder elemental. Ciertamente recuerda al entrañable Tio Airo de la serie original, en específico por funcionar como guía para la protagonista con problemas de personalidad, pero a pesar de eso Tenzin se separa de este molde y le da forma a su propio formato. Lo que lo diferencia son los conceptos base del personaje, hijo del avatar Aang, único maestro aire de nivel completo en el mundo, padre de familia, político. Y a diferencia del gran Airo, Tenzin está buscando en todo momento solucionar los problemas presentados, especialmente los que tienen que ver con otros adultos como la jefa Lin Beifong o el concejal Tardlock. Fuera de eso, el personaje no tiene una gran evolución en esta temporada. Aporta la gran frase Admitir tus miedos es el primer paso y el más difícil para poder superarlos. Nos da escenas de acción fantásticas como la de la azotea contra los igualitarios y deja ver que heredó la impaciencia de sus padres, pero más allá de eso termina quedando en un segundo plano a la hora de dar cara al final de temporada, lo cual está bien. Él ayudó físicamente en todo lo que pudo, pero a la hora de hacer frente al verdadero peligro, priorizó proteger a su esposa e hijos. En general, en esta temporada Tenzin logró ser un personaje templado y funcional. Tenzin en el libro Espíritus. Nueva temporada, nuevos desafíos, nuevos personajes y nuevas locaciones. Tenzin va con su familia, hermanos incluidos, a la tribu Agua del Sur, desde donde planea partir con Coven una travesía por los cuatro templos originales para que la joven avatar pueda avanzar su aprendizaje espiritual. Pero no todo sale según lo planeado, pues en escena entra Unalak, el gran villano de la temporada que por ahora se muestra amigable. Lo que sucede es historia ya conocida. Tras enfrentarse a un espíritu oscuro y no poder hacer nada para detenerlo, Tenzin es despedido como el maestro del avatar, por lo que no le queda de otra que continuar sus planes vacacionales sin ella. Algo que podemos destacar de este momento crucial en su vida es la dignidad con la que Tenzin se lo toma. Él probablemente creció con Aang diciéndole que algún día iba a entrenar al próximo avatar, por lo que a la hora de dejar de hacerlo, lo más probable es que Tenzin sintiera que uno de sus propósitos vitales había sido cumplido. Una etapa terminaba y con las palabras ha sido un honor servirte a Avatar Kova, Tenzin buscaba terminar un capítulo listo para iniciar otro. Y esta no es más que la punta del iceberg de la inmensa evolución que el personaje tendría en la temporada, principalmente conectada a sus hermanos. Hacia el final de aquel fatídico primer episodio, Tenzin dice a su madre que lo mejor ahora será pasar tiempo a solas con su familia, con Katara diciéndole la que creo yo es una de las mejores y más nostálgicas frases de toda la serie. Madre, creo que necesito un tiempo a solas con mi familia ahora. Ellos son tu familia, Tenzin. Cuando tengas mi edad, agradecerás el tiempo que pasaste con tus hermanos. Tenzin finalmente accede a llevarse consigo a Bumi y Kaya. Sin duda, ver interactuar a los hijos de Anki y Katara fue en cada momento un golpe para los fanáticos que venían de la serie original, por lo que esta trama prometió una buena dosis de emoción. Que no, no hubo, o al menos no como todos creían que habría. Una vez de vacaciones, Tenzin se enfrenta a sus hermanos por unos problemas familiares pasados. Bumi y Kaya tienen vencores guardados por las no muy ideales infancias que vivieron junto a su padre. Mientras que Tenzin, como su primogénito de corazón, defiende a Anki a capa y espada. ¿O a planeador y túnica? Estos vencores quebrantan un poco a los tres hermanos, pero al final del día se terminan amigando una vez más, recordando que a pesar de los momentos malos, los momentos buenos fueron mayoría y fueron una familia feliz. De Tenzin, no volvemos a saber hasta el episodio La Guía, en el que Krikova viaja hasta el Templo Aire del Este en busca de apoyo en su conflicto contra Unalak. Aquí es donde se abre una nueva línea argumental para Tenzin y de la cual ya tuvimos una pista en el primerísimo primer episodio de la serie y que se abordó un poco en su conflicto con sus hermanos. Tenzin fue criado por Ange para ser el gran heredero de toda la cultura nómada aire. El peso sobre su espalda no era poco ya que estamos hablando de una cultura básicamente extinta. No hay muchos en el mundo que defiendan esta forma de vivir y solo él, como maestro de nivel completo, es quien puede salvarla de caer en el olvido histórico. De ahí la presión que debió sentir para tener hijos y que estos sean maestros aire. Le fue bien con tres y queda descubrir si el cuarto tiene o no la chispa. ¿O la brisa? Para este momento de la serie, Tenzin está convencido de que como el heredero de Ange, él es el único capaz de guiar a la joven avatar en su senta espiritual, momento en el que se demuestra que su hija mayor, Jinora, tiene un mayor lazo espiritual que él. Tenzin admite que nunca ha podido viajar al mundo de los espíritus, por lo que finalmente queda inútil a la hora de llevar allí al avatar. A pesar de que le cuesta, termina permitiendo que su hija sea quien lo haga y al final se cumple su mayor miedo, que su hija no vuelva. Esta es una de las escenas más emocionalmente fuertes de la temporada, la desesperación de un padre con su hija en brazos y el vacío en la expresión de la joven avatar. Tras esto, comienza la travesía para vencer al villano de turno y traer a Jinora de regreso. El episodio de la convergencia no aporta mucho a Tenzin, pero es en el episodio siguiente en el que este se enfrenta a la problemática que viene cargando desde no sabemos cuántos años. ¿Él es en verdad el legado de Ange? Por un lado sí, pero por otro lado Tenzin debe entender que no por ello debe ser igual a su padre, además de descubrir que no está solo en eso. Tiene a su familia y a sus aliados para cargar junto a él aquel deber tan sagrado que se le dejó. En este final de temporada, Tenzin prueba que a pesar de no tener poderes de alto nivel espiritual, el haber pasado toda su vida estudiando sirve de algo, además de que ya tiene una conexión emocional con la joven avatar. Es por ello que él guía a Kova hacia el árbol del tiempo y hacia su liberación espiritual. Tal vez Tenzin no pueda tener el poder, pero tiene la habilidad de llevar a otros hacia éste. Después de todo, él le enseñó a Jinora todo lo que sabe y ella, junto a su talento natural, es como seguramente algún día terminará superándolo. Ese era el objetivo de Ange, que las futuras generaciones fueran cada vez más fuertes y más hábiles para que los nómadas aires se estabilizaran en el mundo. Tenzin en el libro cambió. Y si el pase generacional de Tenzin a Jinora no era ya un bonito marco argumental para los nómadas aire, la historia que se aborda en esta tercera temporada es encantadora. El venacer de una nación. El sueño de Ange cumplido. Esa escena de Tenzin junto a sus hijos, mirando la estatua de Ange, es de las mejores del personaje. Es emotiva a más no poder y aporta un final a eso que envolvió a Tenzin en las dos temporadas pasadas. Ahora se abre un nuevo capítulo, el cual es buscar y entrenar a toda una nueva generación de maestros aire. Si bien es un arco central de temporada, esta se enfoca más en la joven avatar siendo perseguida por sus villanos, con Tenzin y la nueva generación quedando reducida al episodio 7 y, en el final, a un destrato que hace a la audiencia simpatizar mucho más con ellos, además de, por supuesto, querer que sobrevivan. Esta temporada además nos brinda de uno de los mejores momentos de acción de Tenzin, cuando este muestra que ser un maestro de nivel completo sigue teniendo sus ventajas en el mundo avatar moderno. Tenzin vence al villano de turno con bastante facilidad, pero el que este se apoye en su grupo de criminales le termina venciendo. Cada que veo esa última escena y esa última línea mientras siga respirando no se acabó, me transportó a aquella maravillosa y trágica semana de 2014 en la que se estrenó el episodio. La espera hasta el próximo viernes fue eterna e incluso se teorizó que Tenzin moriría. De este final de temporada solo sumaré de forma breve, ya que el análisis extendido me lo guardo para mi futuro video análisis de este libro que la historia preparó todo para que Tenzin no esté disponible. Si se lo analiza, el final de temporada habría sido muy diferente o incluso pudo haberse evitado de Tenzin estar en condiciones óptimas. Esa fuerza demostrada en el episodio 11 es la base de que Tenzin es, en efecto, el más poderoso maestro de la generación intermedia, Izumi, Lin, Sujin, Bumi, Kaya. Sin contar que si ya de por sí Kova le dio una paliza a Zahir, imagínense lo que hubiera sido un Kova Tenzin versus Zahir. Pero bueno, el guión necesitaba drama, tensión, etc. Tenzin en el libro balance. La cuarta temporada de la serie comienza y Tenzin es un personaje sumamente secundario. A pesar de estar apartado de la política, sigue de cerca el trabajo hecho por el presidente, además claro de que funciona como representante de la nueva nación del aire. Durante los primeros episodios no hay gran cosa por su parte, más allá de enviar a sus hijos a buscar a la joven avatar o... bueno, ver bailar al príncipe payaso. No volvemos a ver a Tenzin hasta el séptimo episodio, aunque solo para darle la bienvenida a Kova a la ciudad. En el infame episodio 8 habla un poco con ella sobre su papel en el mundo y en el conflicto de turno. En el episodio 9 tiene un par de escenas con los líderes y como el padre de la niña perdida de turno. Siendo este el episodio final de recuperación de la joven avatar, algo que me parece muy cuestionable es que Tenzin no aportara absolutamente nada a esto. Sin contar el drama de los Beifong, la temporada salta al final con Kubira atacando. Tenzin lidera a sus maestros aire en las defensas de la ciudad, pero finalmente queda desplazado. No forma parte del equipo que entra al meca tanque gigante y ni siquiera le dan una batalla en superficie con tal vez el ejército de Kubira que venía por las calles. La próxima vez que lo vemos es para decir la línea sobre el nuevo portal espiritual y luego aparece entre el público en la boda. Finalmente sigue aparece en una de las escenas finales, hablando con Kova y aportando una reflexión final de serie junto a la joven protagonista. Y finalmente Tenzin es nuevamente quitado de escena junto con un alivio cómico. Más allá de las palabras emotivas con su protegida, eso significó el personaje para esta temporada final. Tenzin en los cómics. No hay mucho que destacar de Tenzin en los cómics. Más allá de una muy interesante propuesta, presidente Tenzin, que se lanza al aire pero que el propio Tenzin niega posible, ya que está enfocado en su deber con la nación del aire. Tiene algunos momentos junto a sus hijos y la nueva nación del aire, pero nada que terminará siendo medianamente significativo para la trama. En general no hay mucho que destacar de los cómics en sí, pero eso ya es tema para un video futuro sobre estos. Y hasta aquí mi análisis de personaje a Tenzin. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido del universo avatar. Hasta la próxima.